sin dudas tik tok es una plataforma que llegó para quedarse normalmente y la gran mayoría de sus vídeos no contienen nada raro nada paranormal pero cada tanto aparece algún que otro vídeo que el cual te deja pensando me dediqué a buscar vídeos en esta plataforma y dicho sea de paso tengo un perfil que simplemente es el justi y lo utilizo para eso simplemente si conoces o usas tiktok envíame tus vídeos para que yo los analice y podamos hacer más vídeos para este canal y para el goce de ustedes así que nada gente sin más que decir así comenzamos los vídeos más extraños encontrados en tiktok ok gente primer vídeo les dejo a continuación y ustedes me dicen a simple vista parece algo raro no pero mira con detenimiento ahora si es alguien que está haciendo este vídeo esto se viralizó hace un tiempito y pasó desapercibido como un vídeo supuestamente de algo paranormal y no lo es así que este vídeo es algo muy armado el siguiente perfil es de una chica que simplemente se dedica a el baile y a la moda en su perfil lo que a mí me parece dudoso es que lo que verán a continuación es algo no me cierra fíjense a la izquierda en el fondo que notan vamos de nuevo si para mí es algo un tanto armado para generarse interés en su perfil a mí no me cierra algo que te parece el siguiente perfil también me genera muchísima duda no me cierra del todo al parecer y si uno lo ve rápidamente no se da cuenta lo que verán a continuación es que la chica aparecer está hablando por teléfono quieras en un acting y se da cuenta que hay una mano que de repente se ve tipo mano izquierda y ahora se ve mano derecha desde un piso 17 según expresa pero vamos a ver de vuelta el vídeo y con más detenimiento estaba haciendo un tren o sea un trending y paré porque vi esto dice la chica su expresión para mí igualmente no me sorprende no me genera nada mano izquierda se ve si ahora presten atención abajo que van a ver como una especie de ventana que tranquilamente cualquiera puede sacar su mano y tocar eso a mí no me genera nada este vídeo es completamente armado usted es que opinan este usuario sí que la supo hacer bien tiene 12 mil seguidores y el vídeo que se viralizó porque logró hacer eso tiene más de 2 millones de vistas si ahí lo están viendo se hizo viral y apareció en muchos canales de youtubers que se dedican a lo paranormal etcétera el vídeo a continuación bien vamos de vuelta bien en un principio vemos como la tapa del tacho de basura da vueltas yo tranquilamente también podría hacer lo mismo hoy le pego y me pongo a filmar y empieza a notarse algo raro pero lo que más también llama la atención es la criatura supuestamente que pasa de pasillo a pasillo allá en el fondo como ven para mí este vídeo si me lo preguntan es completamente armado puede ser tranquilamente un guardia de seguridad que estuvo con su hija o su hijo en una guardia nocturna y le dijo que haga una recorrida de un pasillo a otro como para generar un vídeo viral para mí es falso para vos que crees y por último tenemos este perfil de la persona kiss mantín que también para mi punto de vista para mi parecer el vídeo no es más que una gran casualidad mira y decime vos mí la lista 2015 el de tiktok a vale de acuerdo larita vale 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 usted había entendido la aurita digo vamos le voy a decir a que se meta buenas noches también aparte de dragon ball que saca yo la bolsa sola la habéis visto ya que grande aparte de dragon ball cual es y bien mis pluebellos hermosos y hermosas muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del vídeo si es la primera vez que estás en mi canal te pido una manito arriba que compartas y te suscribas no todos los vídeos que van a ver en esta serie son verídicos o entre comillas no si hay que mostrar a veces gente que quiere hacer de sus vídeos algo viral de mala forma en fingente espérate una vuelta por el canal y pasate por mi otro canal que se llama territorio rock como así también visitar territorio rock puntocom mi nombre es gustavo alegre estás en el canal de justice y nos veremos en siguientes vídeos bye y y y y y y Gracias.